El colegio desde que yo me gradué ha cambiado mucho. Nosotros éramos muy poquitos, incluso nosotros nos graduamos 12 de nuestra promoción y hoy en día se gradúan pues tres grupos de 25 solo en número. Ya ha cambiado muchísimo, la infraestructura ha cambiado un montón. El colegio ha evolucionado demasiado, no en vano han pasado 20 años. En este momento tiene muchas más opciones de clase, muchas más opciones como para desarrollarse de una forma integral como persona y pues como estudiante. Pues lo más rico de trabajar aquí es que me siento en la casa, siento que hay absoluta confianza en lo que hago. Y sentir que estoy aportándole a algo que conozco y que estoy construyendo por algo en lo que creo. Conocer uno no solo los espacios sino también el ambiente, a la mayoría de las personas. Estoy rodeada de gente que ya conozco y confío y eso hace el trabajo más fácil. Creo en muchos de los valores que el colegio promueve. No es tan chévere que es difícil construir credibilidad porque siempre lo ven a uno como el niño y como el estudiante, entonces se demora uno un tiempo en construir eso. Y cuando uno ya tiene que subirse a ser el profesor, se da cuenta que esos profesores a los que uno de pronto no valoraba tanto, pues sí estaban haciendo muchas cosas con una preocupación legítima y completamente real porque uno mejorara como persona. Pues soy un convencido de que este es un excelente lugar para trabajar si lo tuyo es la educación. Yo decidí que mis hijos estudiaran en la montaña porque creo que el proyecto educativo es perfecto para nuestra familia, hace eco con todo lo que nosotros creemos y además creemos profundamente en María Mercedes, Lucila y Leopoldo, que son unos educadores formidables.